Deja que este nuevo amor te limpie las heridas Déjate curar, deja que los monumentos te sigan con sus vistas Y déjalo mirar cuantas voces oirán inocentes gritan Por un nuevo amor, por vivir mejor, por la ilusión de ser feliz Por un nuevo amor, por vivir mejor, y por la ilusión de ser feliz Deja que este acelerado ritmo de la vida te enseñe a sentir Y aunque a veces vea que la felicidad no exista Intenta seguir y despréndete de esa cruel acción De la estima, pero tú amas Amas cada vez más Pero tú amas solo amas Amas cada vez más Amas cada vez más Amas cada vez más Amas cada vez más Pero tú amas Solo amas Solo amas Espera por ti y por tu actuación Que en ese rol verán tu corazón Pero tu mamá Tu mamá, cada vez más Pero tu mamá Tu mamá, cada vez más